AEROPUERTO DE FRANKFORT Este jumbo partirá en breve a un destino muy especial. No al sudeste asiático, sino a los talleres de Lufthansa en Hamburgo-Fullsbüttel. En Hamburgo le aguarda su primera revisión general, el D-Check. Se trata de una minuciosa revisión de piezas que, pasado un tiempo, se cambian periódicamente. Piezas que no hay que reparar, sino solo cambiar cuando han cumplido su ciclo. Esta revisión general puede además incluir otras medidas, por ejemplo, la renovación de la cabina, poner nuevas butacas y demás cambios que haya que hacer. El nombre de un jumbo se compone de cinco letras del alfabeto aeronáutico. Este se llama Delta Alpha Bravo Victor November, abreviado Victor November. En la pista se vacían los tanques de combustible. El jumbo, de 65 metros de envergadura, se ubica al milímetro dentro del hangar, guiado por un remolcador de 500 caballos de fuerza. Desde hace más de 30 años, el Boeing 747 es el avión de pasajeros más grande, más pesado y más potente del mundo. Un cinturón de andamios de cinco pisos de alto, ciñen desde la trompa hasta el timón de la cola, al avión de 20 metros de altura. Durante cinco semanas, 200 mecánicos trabajarán en tres turnos para someter al jumbo a una prolija y costosa revisión general. La cabina será totalmente renovada. Por lo pronto, hay que retirar las viejas butacas. El jefe de producción, Holger Stapelfeld, cuida de que no haya el menor atraso. El D-Shik de un jumbo 747 como este dura 26 días. El avión nos fue entregado con tres días de demora. Trataremos de acortar la inspección a 25 días para darle un poco más de margen a los operarios. Sus enormes dimensiones, gran confiabilidad y alta rentabilidad, hacen del jumbo el orgullo de toda aerolínea. Se comprende que en Hamburgo consideren un privilegio realizar la inspección general de los Boeing 747. Antes de desmontar los cuatro turboreactores del jumbo, un mecánico bajará a los depósitos en el interior de las salas para aflojar los sujetadores de las suspensiones de los reactores. Un reactor de General Electric pesa cinco toneladas. Todas y cada una de las partes del jumbo son revisadas a fondo. Sirve de guía el manual de mantenimiento de Boeing, un libro de 41.000 páginas, donde se describe hasta el último perno, sin contar las más de 100 innovaciones técnicas que incluye un D-Shik. Estamos quitando los revestimientos para limpiarlos y pintarlos. Después haremos lo mismo con las puertas que también irán al taller. Mientras se procede a desmantelar el interior del jumbo, afuera se efectúan amplios controles. Su objetivo es descubrir en los reactores del avión, que tiene ya seis años y medio de vida, la menor avería y constatar si hay fatiga de material. Estamos controlando el compresor de alta presión de este motor de General Electric. Examinamos con ultrasonido los álabes del compresor. Si una de las 807 paletas presenta alguna avería, se envía de inmediato al taller de turbo-reactores. El enorme pájaro ha quedado inmovilizado. Solo tres soportes mantienen en alto el gigantesco avión despojado de sus cinco trenes de aterrizaje. El jumbo, de 180 toneladas, flota suspendido en el taller de Hamburgo. El jefe de producción, Holger Stapelfeld, aprendió en Lufthansa su oficio de mecánico. Es a la vez un técnico apasionado por la aviación y un celoso administrador. Aquí en Hamburgo estudié construcción de aviones. A principios del 86 me recibí de ingeniero. Después trabajé unos años como ingeniero del servicio técnico y también durante tres años en un equipo especializado en reparación de reactores. Hace poco volví aquí como jefe de producción a cargo de esta línea 11, encargada de la revisión general de los modelos 747 y A340. Cada mañana Holger Stapelfeld se reúne con los jefes de turno para discutir la marcha de los trabajos. Entre todos distribuyen las tareas según las distintas especialidades. Unos se ocuparán del fuselaje, la cabina y las salas. Otros de la parte hidráulica y los elementos portantes. Y otros más de la parte electrónica del jumbo. Fin de la primera semana. El jumbo ha quedado desmantelado y vacío. Las cocinas, asientos, baños y trenes de aterrizaje han ido a parar a los talleres vecinos. Lo mismo las ventanillas de la cabina. La radiación ultravioleta, los rayos y el granizo las han castigado duramente. Solo levantar el piso demandará cientos de horas de trabajo a mano. Una vez quitados los revestimientos del piso, los electricistas revisarán los miles de cables y conexiones eléctricas que recorren el vientre del avión. Metidos entre los largueros y travesaños que han quedado al desnudo, los mecánicos trabajan con trajes protectores y quitan el aislante de lana de vidrio y aluminio. Misma escena en la sección de carga. Los mecánicos abriéndose paso hacia la estructura del avión en busca de señales de corrosión. Los inspectores han detectado en 36 paletas del compresor fuertes rugosidades, producto de una tormenta de arena en pleno vuelo. Durante la noche, dos mecánicos desmontan las paletas, que a la mañana siguiente serán amoladas, medidas y calibradas a la décima de gramo. La cabina de mando ya está desmontada en parte, también las computadoras. Hemos quitado los monitores, así como los asientos de la cabina de mando, que irán al taller para su reparación. Ahora estamos quitando los cristales de la cabina de mando y diversos paneles de revestimiento para revisarlos y poder trabajar detrás de los revestimientos. Cada una de las planchas de vidrio de la cabina de mando pesa 150 kilogramos. Se trata de un vidrio de varias capas, muy resistente, capaz de soportar el embate de la arena, el granizo y los rayos durante decenas de miles de horas de vuelo. Las partes desmontadas se transportan a los talleres a través del predio de un millón de metros cuadrados. Con sus 8.000 empleados, Lufthansa Technik es la planta industrial más grande de Hamburgo. Solo en el taller de reactores, 300 operarios reparan 4.000 equipos diferentes. El reactor de un jumbo como el Victor November está formado por 38.000 piezas. Una pistola eléctrica de alta precisión pulveriza un aceite fluorescente que entra en las más finas fisuras del aro del reactor. A la luz ultravioleta, el titanio muestra incluso las grietas microscópicas. Una vez selladas las grietas en las paletas propulsoras, se las amola e introduce en la cámara de combustión. Durante cinco horas y a una temperatura de 1.200 grados, se endurecen al vacío. No obstante su elevado costo, para el cliente la operación es ventajosa. Las palas quedan perfectas por un precio cuatro veces menor que el que costarían unas nuevas. Un avión como este jumbo cuesta unos 120 millones de dólares. Una revisión general, un D-Chick, anda por los tres o cuatro millones de dólares en costos de personal y entre 750.000 y 1.200.000 dólares en materiales. Los tanques se olean durante dos días antes de que los mecánicos comprueben si hay escapes dentro de las salas. Apenas caben por las estrechas aberturas que los conducen a sus puestos de trabajo. La parte media del fuselaje y las salas del jumbo tienen capacidad para unos 220.000 litros o 180 toneladas de kerosene, cantidad con la que podría llenarse una piscina de grandes dimensiones. Esta es el área de dos reactores, por eso hay menos lugar que en el área de un solo reactor. Quiero decir que no hay mucho espacio para moverse. Además, durante el vuelo todo está lleno de combustible. Nuestra tarea es controlar la hermeticidad, la corrosión, las grietas que pueda haber, si todo está en su sitio y, sí, es un trabajo bastante complicado. Con un aparato de ultrasonido, dos especialistas urugan entre los cientos de miles de uniones remachadas de la envoltura exterior en busca de grietas y corrosión. No, así no me gusta. Aléjate un poco. Eso. Nos encontramos en la sección de aire acondicionado del 747. Aquí se climatiza el aire que ingresa por los reactores. O sea, se lo enfría para adaptarlo a las exigencias de la cabina de pasajeros. Tercera semana del D-Check. Las piezas desmontadas ya están en los talleres. Cojinetes, cables, chapas de aluminio. Nada hay que escape al ojo a visor del especialista. Sistemas hidráulicos, tren de aterrizaje, frenos. Todo se revisa minuciosamente. Se lava y se desarma el tren de aterrizaje. El decapado de la pintura se realiza lanzando astillas de nuez a alta presión. También aquí la luz ultravioleta hace saltar a la vista todas las grietas y fracturas. Lufthansa Technik de Hamburgo cuenta con una de las plantas de galvanización más modernas del mundo. En las piletas de inversión se galvanizan tornillos y se aplica material anticorrosivo. Los amortiguadores del tren de aterrizaje se revisten con cátmio y se croman. En el taller de al lado, el tren de aterrizaje, con cojinetes, pernos, puntas y tubos hidráulicos nuevos, se rearma pieza por pieza. Hemos llegado a la mitad de la revisión general. La cosa marcha bastante bien, aunque hemos hallado algunas cosas que afectan las estructuras. Especialmente en el Strat número 2 habrá que cambiar un uppercut. Pero iremos uno directamente a la Boyne en Zittler. Habrá problemas con el plazo, lo cual podría dificultar los trabajos siguientes. Pese a estar en competencia con el doc vecino, pienso que saldremos del paso. Nos estamos ajustando al plan previsto. Esta parte se refuerza debido a un grave accidente por fatiga de material en las suspensiones de los reactores. También el área de las puertas soporta fuertes presiones. Las grietas se eliminan y el hueco resultante se tapa con una chapa. Por un accidente, durante el remolque quedaron dañadas la trompa y la estructura oculta detrás. Ahora estamos reparando la estructura. Mejor dicho, estamos remachando el péndulo superior. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Estás listo, Olaf? A fin de evitar retrasos, se trabaja también de noche. A las 2 de la mañana se empieza a pintar los marcos de las puertas para que el personal de la mañana no se vea expuesto a los vapores tóxicos. Robots teleguiados van y vienen llevando los componentes del Jumbo al dock y a los talleres anexos. En el taller de butacas se revisa cada uno de los 366 asientos ultramodernos del Jumbo. Deben poder soportar un peso nueve veces mayor que el de un pasajero normal. También se revisa el mecanismo electrónico en brazos y respaldos, así como las fundas y los chalecos salvavidas, cuyo uso se enseña al comienzo del vuelo. Al final de la tercera semana se procede al reensamblado. Las 196 ventanillas del Víctor November reciben juntas nuevas. Los cristales se atornillan a los marcos de las ventanillas. Solo al volar el avión se vuelven herméticas por efecto de la presión en la cabina. Portaequipajes, cocinas, cabinas, paredes y baños están hechos de un material extra liviano y muy resistente. Por su estructura, parecida a un panal de abejas, recibe el nombre de Honeycomb. Los daños de menor cuantía se rellenan con masilla, se alisan y recubren con pintura o una decoración nueva. Jörg Martin, de Lufthansa Technik, es un experto en electrónica con años de experiencia. Mi trabajo consiste en realizar controles funcionales y trabajos de renovación. O sea, optimar, reconstruir y ver si todo anda bien. En el área de las azafatas se aclara el misterio de la caja negra. El registrador de vuelo graba cientos de datos, entre ellos posición y velocidad. Una grabadora registra todo lo que se dice en la cabina de mando. La caja negra no es negra, sino naranja, para que sea bien visible. Un avión moderno como el Boeing 747-400 lleva a bordo muchos millones de dólares en equipos electrónicos. Los indicadores electromecánicos y los relojes analógicos han cedido su lugar a la pantalla compacta. El instrumental de vuelo y las computadoras vuelven a la cabina de mando con toda clase de mejoras. Al mismo tiempo, vuelven del taller los cinco trenes de aterrizaje. En una operación calibrada al milímetro, las 18 ruedas con cojinetes nuevos son introducidas en sus ejes y atornilladas con precisión matemática al lado mismo del jumbo. Ya reparado, el tren de aterrizaje viaja sobre una plataforma elevadora, de vuelta a su gigantesco compartimiento en la parte inferior del avión. Sin enredarse ni una sola vez, el tren de aterrizaje atraviesa la maraña de tuberías y conexiones hidráulicas hacia su destino final. Tras un sinnúmero de controles y pruebas, las suspensiones de los turboreactores y luego los reactores mismos reciben el visto bueno de los técnicos. Un grupo de expertos coloca en posición al primer reactor. Lentamente, la gigantesca mole es conducida por una grúa a control remoto a su lugar de destino. Solo cuatro pernos de titanio del grueso de un pulgar unen el reactor con el jumbo. Con sus 26 toneladas de empuje, el reactor tira del avión. Dirigir tamaño proyecto exige una total dedicación y una enorme cantidad de horas extra. Un perfeccionista como Holger Stapelfeld de vez en cuando sacrifica un fin de semana en aras de su trabajo. Soy el responsable de todo lo concerniente a los trabajos, de que se entreguen en el plazo previsto y sobre todo de que no excedan los costes establecidos. También debo velar por el personal, por la estricta observancia de todos los aspectos relativos a la seguridad laboral, etc. Todo esto entra dentro de mi esfera de competencia. Es una sabia mezcla de actividades que suele ir en detrimento de la vida familiar. Detrás de la cabina de mando está la cocina para los 16 asientos de lujo de la primera clase. La cocina semirredonda atraviesa a duras penas la angosta puerta hacia su lugar en la corcova del jumbo. En las puertas y debajo de los baños se colocan paneles sintéticos contra la humedad. Cuesta moverse en los baños de tan solo dos metros cuadrados. Las doce puertas del jumbo se reinstalan reparadas y con juntas nuevas. Los complejos mecanismos de cierre se ajustan una y otra vez para garantizar la total hermeticidad de las puertas durante el vuelo. En la primera clase se coloca la alfombra, al tiempo que en la clase económica un grupo de mecánicos trae de vuelta los asientos en su flamante diseño Lufthansa. Los jumbo de Lufthansa se destinan solo a vuelos de larga distancia y tienen un máximo de 386 asientos. Las compañías asiáticas también los utilizan para vuelos cortos, haciéndolos saltar de isla en isla con 600 pasajeros a bordo. Al final de la cuarta semana vuelven a montarse en las alas los flaps de aterrizaje, alerones y timones de dirección. Reinstalar los frágiles flaps, timones y deflectores exige extremo cuidado. Las juntas y esquinas se sellan con un pegamento similar a la silicona, allí donde fue quitada la cubierta exterior para realizar el control de estructura o donde hubo que cambiar chapas enteras. Ha llegado el momento de colocar y conectar de nuevo miles de tuberías, caños, cables y conexiones. Los conductos de combustible deben estar herméticamente cerrados. Quinta semana, todas las piezas, mecanismos y sistemas atraviesan una última prueba de control. Los 12 deflectores que ayudan a frenar el avión son sincronizados con la dirección de la nave y el piloto automático. Lo mismo vale para las aletas de ataque, que deben bajar sincronizadamente en cada aterrizaje. Los mecánicos ajustan y reajustan hasta que todo concuerda con los valores estándares. Desde la cabina de mando se simulan todas las situaciones de vuelo posibles. El control final dirá si todo está en regla. Los inspectores examinan el trabajo hecho durante las cinco semanas. Luego dan luz verde para que el jumbo vuele otra vez. El visto bueno incluye el ultrasensible radar meteorológico, capaz de establecer el estado del tiempo en un radio de 350 kilómetros. Me ha tocado trabajar aquí adelante en la trompa del jumbo. La hemos tenido que cambiar debido al impacto de tantos rayos, como también de aves y toda clase de objetos voladores. Quedó tan averiada que tuvimos que cambiarla. Ya no podía ser reparada. Al menos no aquí y en tan poco tiempo. Y al final los nuevos limpia parabrisas. Su sofisticado mecanismo permite que aún a mil kilómetros por hora el piloto goce de perfecta visibilidad. Las 180 toneladas del Victor November siguen reposando sobre los tres gatos hidráulicos. Así se podrán inspeccionar los cinco trenes de aterrizaje. A la llegada y partida del avión, los enormes trenes de aterrizaje suben y bajan ajustándose a un riguroso esquema. También las aletas del tren de aterrizaje deben moverse sin inconvenientes. Como en un balet mecánico, las patas de la nave vuelven a ocultarse en el fuselaje. Han pasado 35 días y el enorme pájaro es puesto en libertad en el turno de la noche. Todo ha ido a la perfección. El plan de trabajo y la logística de decenas de miles de piezas de repuesto elaborados por el Departamento de Producción, Desarrollo y Planificación han funcionado a las mil maravillas. Al cabo de 56.000 horas hombre, el Victor November se alza otra vez sobre sus propias ruedas con solo un día de retraso. Un mayor retraso hubiera significado para la Uftanza Technik una multa contractual de miles de dólares diarios y para la aerolínea, 120.000 dólares más por concepto de intereses y lucro cesante. La revisión general ha concluido. Aquí estamos frente al hangar y el avión carga combustible. Hoy se le hará la prueba de reactores, lo que en Hamburgo es algo más costoso. Después lo llevaremos hasta el extremo de una pista de aterrizaje. Esta noche irá de vuelta al pabellón y mañana será el vuelo de prueba. Estoy muy conforme con el trabajo. La prueba de reactores consiste en hacer andar los cuatro turboreactores al máximo de su potencia de despelle. Un piloto de larga experiencia iniciará el vuelo de prueba, someterá al Jumbo a situaciones límite y en el mar del norte lo llevará al borde de su capacidad. En lo esencial, un vuelo de prueba consiste en someterlo a las mismas pruebas que se le hacen en tierra. El avión tendrá que demostrar que también funciona en el aire, más otras cosas propias de un vuelo común y de las secuencias de aterrizaje y despegue. El Victor November rueda majestuoso sobre la pista del aeropuerto de Hamburgo. Victor November, ready for takeoff. Victor November, Raja Wind 280144, circuit for takeoff. Cinco horas después, el comandante de a bordo entrega el Jumbo a la Lufthansa en Frankfurt. Hace ya tiempo que el Victor November está registrado para un vuelo nocturno a Singapur. El personal prepara las bebidas de bienvenida a los pasajeros. Nadie notará que el Jumbo ya tiene seis años y medio de vida porque tras cinco semanas de completa renovación ha sido retornado a cero horas de vuelo. En otras palabras, como recién salido de fábrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!